¡Suscríbete! ¿Vale? Un millón y pico Ahora vamos a ver, lo que este lo compré La semana pasada, que realmente Estaba con... ¿Ves? Un millón 117.500 Esto lo compré porque tenía una cubierta especial Y digo, eh, vaya a comprarle ya que me sobra dinero Y nada, me lo compré y tal Y pues, este es lo que sería La cubierta ¿Vale? Que pusieron ese día, eso es la semana pasada ¿Vale? Vamos a ir A ver, ¿qué es lo que tiene Este coche? ¿Vale? Y si le puedo Dejar con la cubierta esta, le dejaré Y si me gusta otra cubierta, pues Pues ha sido muy buena y le pongo la otra Eh, lo voy a poner A mi gusto realmente Lo que sí me gustaría es dejarle con esta Cubierta, ¿vale? Claro está Ya que es Exclusiva y tal, una vez que lo compras Pues ya se queda Aunque yo venda este Si me da por comprarlo otra vez La cubierta seguirá estando, ¿vale? Eh, no como en otras ocasiones De otros coches Que realmente pues Como un fruto Me parece que era Que realmente... No, un fruto era No me acuerdo ahora No, no era un fruto No me acuerdo ahora cual era Había un coche que realmente Compraban la cubierta O sea, comprabas el coche Solamente no podía tener ese coche Exclusivamente Esto ya no Eh, esto ya no Esto ya no Esto ya no Y en fin Eh, vamos a... A ponerle blindaje al coche Que vale, lo suyo Frenos, mande lo mismo Parachoques Tiene este parachoque Tiene parachoques de serie Frontal El parachoque El de serie El frontal de serie Tiene el personalizado ¿Vale? Luego tiene el urbano Tiene este aquí Que es el de carrera Y el de derrape Como que se queda La boca abierta, tío Y no O adelante abierto Y no me gusta para nada Lo debo dejar así No me gusta Eh, trasero de serie Tiene este Luego tiene el difusor trasero Y luego el difusor Con punta Croma Eh, color principal Con punta color principal Ojo ¿Por qué no? Motor Luego queda el motor Hostia, que este tiene cosas por dentro Y todo, eh Ojo Lo que hay en el motor Tiene el de serie Tiene el V8 Color principal Luego tiene el estriado Color principal El color secundario Y el estriado Color secundario Es el que vamos a poner Eh, cubierta de reil Tiene cubierta de reil De serie Cromadas Principal Secundaria Estas son chapadas Las chapadas ¿Vale? Luego la con malla Está la cromada La color principal Y el secundario ¿Vale? Lisas Tenemos Cromadas Color principal Color secundario Atornilladas Tenemos Eh, las cromadas El color principal El color secundario El estriado Tenemos el color principal El color secundario Y el de plástico Que es el completa ¿Vale? Eh, el pulido El pulido El color principal Y el de color secundario Eh, de carreras Estriado El de color secundario Y APX Color principal El de carbono Y GT pulida Y el de color secundario Y el de color secundario Me gusta más este Puntales Tenemos el básico El pulido De carbono Eh, pulido medio Con triángulos pulidos Con triángulos pulidos Con triángulos de carbono Eh, triángulos de color principal Con el color secundario En arco Arco de color secundario Eh, torre Torre de color secundario Eh, torre XL El de color secundario El de titanio Doble barra pulido Y aleación extrema Extremo Eh, de carreras De carbono El PAL El de color secundario Y ya estaría Voy a poner este El extremo Filtros de aire Tenemos Eh, filtros de aire De aire De aire Que lo he dicho mal Eh, de serie El de El superior de plástico De 7.375 CC de plástico El de El de color secundario El de V8 de Cam Cam Cámara pulido Cam Pulido Es que no No sé qué es V V8 de plástico Eh V8 de pulido El de plástico Y el de color secundario Vale Me muestra más este Ajustes del motor Vamos a poner el 4 Un momento Ahora Vale Tenemos escape Uy va Escape Ahora Tenemos escape Los tubos de escape Vale Tenemos el de serie Cuadrado Eh, dual punta de titanio Dual urbano Con punta de titanio Eh, de explosión en ángulo Y rectos Eh, este mismo Eh, explosivos no Guardabarros Mejor para otro lado Sí, efectivamente Eh, delantero de serie Atornillado Vale Ya tiene ahí el cambio Atornillado de color principal Delantero Color principal Vale Eh, trasero de serie Y trasero de color principal Y luego tenemos el atornillado O sea que aquí hay dos Que se pueden cambiar Vamos a ponerle atornillado Y atornillado Sí, me gusta más atornillado Intercolers Ah, vale Esto es para luego ponerlo Vale, vale Eh, sin intercole Cosa que me gusta más así Tal cual Intercole personalizado Luego tenemos el intercole De logo pequeño El grande Con ventilador doble Y luego tendríamos El pulverizador Yo sí cojo y pongo esto Y luego le pongo un parachoques De estos sin frontales Que queda mejor, eh No como antes Que quedaba como hueco, tío Y no me gustaba Ahora me gusta más Me gusta más, ¿sabes? Mejor espérate Este Vale Pues el intercole Le he puesto al final El pulverizador ¿Vale? Vale, faros Tenemos faros de serie Tenemos los verdes Tenemos los rojos Los azules Los amarillos Y los neo Nada, ninguno por ahora Pestillos del capó Ya sabes que si le ponemos Pestillos Ya no se le puede abrir El capó Y todo lo que hemos hecho De lo que va siendo el motor No ha valido para nada No ha valido para nada Ha sido un desroche de dinero Pero bueno Vamos a enseñarlo Y si me gusta alguno Se lo pondréis Si no, pues no Pestillos de capó Cromados Luego tenemos estos Que son clavijas de capó En ángulo Luego tenemos estos Que son clavijas de capó Luego las azules Las rojas y las doradas Ahora no le voy a poner ninguno Por eso creo Lo que he dicho antes Y tenemos capó de serie Tenemos de carbono Tenemos transparente Con rejilla de ventilación ¿Vale? Y lo mismo Pero el de carbono Tenemos urbano Urbano de carbono Ventilado Ventilado de carbono Y rejilla Ventilación lateral ¿Cómo que lateral? Ah bueno Si por los lados Lo que va a decir Yo tengo es el de carbono Tuneado Tuneado de carbono Y ya estaría Sinceramente Me gusta pasar así Plata Vale Que son nada Interior Tenemos cabina Salpicadero de serie Intercolor No Interior Color completo Semi liso De carreras Y De carreras De carbono Esto cambia lo que va siendo La sienta No, no Para gustos colores A este mismo Cabina Cabina Al final Interior De carreras ¿Vale? Porque tenemos El completo El similiso De carrera Y el de carbono Vale En fin Cuadro Tenemos cuadro de serie Eh Tocametro Individual No Tacómetro Dialed de salpicadero Y Encapsulado Y Salpicadero Y ahí Solamente Aquí Encapsulado Todo Un completo Un completo Ahí Todo Ahí Todo 8 Puertas Tenemos De serie Aluminio Con textura De carbono Fibra balística Aluminio ligero Con texturas ligeros Eh Textura de carbono Y fibra balístico ligero No, no me gusta ninguno de ellos La verdad Me gusta más el original Asientos ¿Qué tenemos de asientos? Sí, mejor así Eh Tenemos de serie Lo tenemos deportivos Tenemos deportivos pintados Porque atrás Ya veis que se pone el color rosita Y aquí el deportivo de carbono De fibra balística Eh Tuneados pintados El de carbono Y el de fibra balística Backage Tenemos el pintado El de carbono Tenemos el de fibra balística Y luego tenemos de pista pintados El de carbono Y el de fibra balística Eh El de carrera Que sería el último ¿No? Vale Sí, efectivamente Eh Vale Este me gusta Y este también Este me gusta más El deportivo Volante ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el volante de serie Tenemos el AP Que es el básico El clubman Y el profesional ¿Vale? De fórmula Eh Tenemos el básico El recortado El clubman Y el profesional Los speed Tenemos más de lo mismo El básico El clubman Y el MK2 Peso ligero Y peso pluma Y el profesional De rally Básico El de clubman El profesional Y ya estaría Este Clubman De rally Jaula antivuelco Ojo Tiene esto Tiene jaula antivuelco Tenemos el Antivuelco Sin jaula antivuelco Tenemos el parcial urbana Que solamente se ve Atrás ¿Vale? Luego está El jaula curvada Que ya se pone también Por alante Como podéis ver Algún anterior Que no se ve Que no está mejor dicho Luego tenemos el jaula Curvada Acorchada Completa ¿Vale? Que sería Completa por todo Y luego también Está en la acorchada Completa No me gusta ninguna Así que se queda Sinto el cual Luces Cámara de acción Falta Ahí Delante Atrás Y laterales Que es el diseño De neón Que eso lo hemos puesto Cubierta Como ya he dicho Esto es Raga Run De derrapen Que realmente Es exclusiva ¿Vale? Y el que no se ha podido comprar Pues realmente Ya no la tendrá En fin Cinco abiertas Rayas de carreras Alternativa Karin Karin alternativa ¿Vale? Lista de la compra Y la alternativa Karin clásica Estánces Estánces Andreas Andreas alternativas Esto sería Equipamiento Drift Power Metal En fin La carom Que es esta La que tenemos Que creo que No se la voy a cambiar Lo que sí Le voy a cambiar El color secundario ¿Qué más? Retrovisores Tenemos que seguir Color secundario Y esta Que es el de carbono Vale Color secundario Me gusta más El rojo De color secundario Vale Matrícula Vamos a poner la mía Y vamos a ponerle Pues La azul Pintura El color secundario Si que me gustaría Cambiarlo Es esto Vale La cruz sería así Un clásico No sé si ponenle Así Oscuritas Tampoco me da mucho A elegir Mira Se ha tomado por culo Estas A la media noche Porque se ve igual Tapicería Creo que es blanco ¿No? Porque estaba un blanco Pero no es blanco hielo Así que Ahí está Acabados Vaya Los acabados No los puedo ver Los acabados Realmente Si no voy mal Están Pues no Por si me he equivocado No sé dónde están Me cago en Lo he visto en la radio Vale, vale, vale Se ve muy poco Y lo veo más en la radio Que en el esto Porque está bugueado Este mismo Me da igual Ya que está rosa El emblema Queda fatal Vale Techo Tenemos techo de serie Vale Toma de aire Carreras y la tuneada Este mismo La carreras Vender nada Faldones Tenemos faldones De serio Tenemos los urbanos Tenemos los tuneados De carreras Los personalizados Y estos que serían De carrera urbana Estos Los personalizados Vale Sprintes Tenemos Sprintes Tenemos Sprintes De plástico De color secundario De color principal Urbana de carbono Con puntas Color principal De carrera de carbono De carreras Y canas Puntas Pal Y luego sería El de color secundario Un abrazo Este Que se nota más Vale Alerón Que tenemos este De alerón No tenemos ninguno Alerón pequeño Ojo Alerón pequeño Alerón personalizado No se ve mejor así ¿No? Alerón urbano El tuneado El de carreras El de competición A la grande No No está más así Alerón Amplia Amplia No Apilado Alerón Montado en chasis Vale Esto ya tiene ahí Hasta los cables Esto es de De hierro Este también Tío Este es el otro Vale Que es el Montado en chasis Alto Y ya estaría Este es el último Además Más grande Mmm Pero tiene más Tipo así Este mismo A ver Un tuneado Vale Pues ya estaría Más o menos El coche Láminas solares ¿Qué tiene esto? Sí, lámina solar Lámina solar Solar Color principal Solar de plástico Solar Solar Fucaru Blanca La negra La mainmatch Blanca La negra Aunque si tuviese Raya me gustaría más Mainmatch negra Power metal Blanca Y la negra Sí Vale, suspensión A ver Cómo se rebaja esto Tenemos de serie La rebajada Vale La callejera La deportiva Y esta ya La de competición Vale Nada Transmisión De carreras Turbo tuneado Ruedas Tipo de ruedas No sé si ponele Un tuneado de estas No No, no Tuneado Deportivo Ya está Estas Y a ver Creo que voy a poner Un color Clarito Sí Blanco es cacha Neumático Diseño El personalizado Mejora Las antibalas Efectivamente El humo Pues mira Lo voy a poner De color rosa Aquí el coche es rosa No le ha cambiado Ni siquiera el color Ya lo he dicho Que realmente Posiblemente Se lo había dicho Al principio Pero posiblemente No le ha cambiado El color Ni siquiera Lo que me gusta Así tal cual Tenemos Los tintes Del cristal Tenemos el de serie El claro El oscuro Y el de limusina ¿Vale? Aunque a lo mejor Espérate A la madre Tampoco le queda Tampoco mal ¿Eh? ¿Por qué se ve todo negro? Tío Que es el propio coche Sí, la propia cubierta Es la propia cubierta Es la propia cubierta Es la propia cubierta Que hace ese efecto Aunque lo podemos cambiar De esta manera Mira, ¿sabes? Lo vamos a dejar así Por ahora Uy En una de las ruedas Vale, pues salimos Ya que hace Buen día Te comillas que parece que va a llover No, no, no Sí, sí, hace buen día Vamos a dejarlo aquí Vamos a abrir todas las puertas Y vamos a verlo Porque a lo mejor cuando saca del carmin Uy va Realmente Se pone oscuro Lo que sea Abrir todas Ahora se puede abrir la parte de delantera Porque no le he puesto el otro En fin Esto es por dentro Vale Te da bonito Al final se ha cambiado también El colorcito de ese Aquí va siendo el maletero Entre comillas En la cabina Digo, el del copiloto Vale El motorcito Que tiene mucho que desear Por esta parte Y por esta de aquí Y por esa de ahí Vale Gestión de vehículos Preferencias Ninguna puerta Y no lo llevamos al carmit Mejor le pongo un color azul O verde a este coche Ya veremos No sé si al final me lo voy a quedar o no Arriba Lo que quería enseñar Está cubierta La clase exclusiva Y por eso me lo compré Llevan dos semanas seguidas La anterior Fue esta Y la anterior De la anterior Pusieron Este mismo coche Con la autocubierta También exclusiva Que no me gustó mucho Y dije Que se fuera a la mierda Espera Vamos a ir por aquí Tiene un ruido raro Sí, sí Tiene un ruido raro Cuando cambien la marcha Hace clic, clic Clic ¿Ves? Si estáis atentos Se escucha ¡Parta, hombre! Tanta prisa Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha ¡Para derrape! Tiene un ruido raro Tiene un ruido raro Tiene un ruido raro ¡Maniacos! Me ha llamado Maniaco Bueno, pues tendría que hacerlo Si lo soy Lo soy Tendría que Hacer honor Al título Que me ha puesto ese A lo que me ha llamado Esa Mejor dicho No es que me falta Cambiar las luces Y subo hasta el nivel El nivelito El nivel 217 Vale Luces ¿Se acuerda de la que le voy a poner? Que son estos ¿No? Para el diseño Bueno, esto es así Sí, estos Rosa pone este Y... Rosa pone Ahora, perfecto Cochituneado Subir al final del nivel ¿O no? Uf, por un poco Al final no Pues ahora Nos largamos Wey ¿Dónde vas tú? Péjale Hola, hola, hola Pues el KB Premium Este Realmente cuando salió Te daba la opción De hacer las carreras Estas del Karmic Y te lo daban gratis Eh... Y realmente yo lo conseguí gratis En su día Yo lo conseguí gratis Este coche ¿Cell? Creo que sí ¿No? Esperate que ahora Estoy un poco confundido Pero yo creo que sí Que esto es de la actualización Del Karmic Y esto lo conseguí yo gratis Ahora lo veremos Si no voy mal A lo mejor me equivoco ¿Sabes? Pero yo creo que este Santos Tunes Claramente Junto a este También lo he conseguido Tres veces gratis Pero este Es... O sea, yo sabía yo Que este lo había conseguido Yo gratis Eh... Pues realmente este coche Vale Y... Me ha costado Un millón ciento y pico Un millón ciento y algo Era, eh Más cuatrocientos Tirando pa' quinientos Viva Joder O sea, ponganles cuatrocientos y pico Cuatrocientos cincuenta mil Si Un millón casi y medio Te cuesta este coche Tunearlo ¿Vale? Yo diría que Más o menos Depende de lo que vayas a poner Yo creo que el medio Se lo come Un millón y medio Se lo come Entre un millón y medio Y un millón cuatrocientos Eh... Dependiendo de lo que le vayas a poner ¿No? ¿Sabes? Porque si empiezas a no tunearle Y a poner las cuatro cosas sencillas Pues lógicamente Te va a costar menos ¿Sabes? Pero... Eh... Este coche Realmente tunearlo y tal Entre el millón cuatrocientos Millón quinientos Porque este tiene Lo de los asientos Que se tiene acabados por dentro Tiene lo de la parte del motor para... De ahí ¿Sabes? Que también te cuesta dinero O sea Quieres o no Eso cuesta un montón de dinero Y va sumando Va sumando Va sumando No como otros coches No como otros coches Que realmente Lo del... Cambiar... Lo del... De esto del motor Y de esto Tampoco le he puesto Lo que va siendo Las lucecitas estas Los focos No se los he cambiado Eh... Lo de lo... También cuenta Lo de... Lo que va siendo Lo que va siendo Lo del motor Todo dentro ¿Vale? Porque también Eh... Que si punta Al que si Esto que si Lo otro Eso va aumentando Y... Todo eso Cuesta Aparte del volante También lo cambias Eh... Los asientos El volante El salpicadero Todo eso O sea Cien mil y algo Te los pide Todo eso ¿Sabes? O sea que si El millón y medio Millón cuatrocientos Este coche Te puede valer Perfectamente Y sin despegnarse Porque no tiene Porque lógicamente No tiene pelo Este coche En fin Lo vamos a dejar aquí Que yo ya Eh... Lo he tuneado Y esta es la segunda vez Lo que pasa es que este Con la cubierta Esta exclusiva Así que nada Espero que os haya gustado Y de ser así Pues ya sabéis Suscribíos para más Hasta la próxima Adiós